Tras la renuncia irrevocable del Dr. Elber Díaz Bravo como representante de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz ante el directorio de la Entidad Prestadora de Servicio de Sanamiento de Lambayeque, la mañana de hoy, en sesión de Consejo Municipal, se procedió a la elección de la persona que asumirá dicha función. Teniendo dos propuestas para este cargo, se eligió con seis votos a favor y tres abstenciones al Dr. Rafael Cubas Gustavo como el representante Leonardino Antepsel. La otra alternativa fue el ex candidato a la comuna de José Leonardo Ortiz, Gary Alarcón, sin embargo no reunía los requisitos para esta función. Yo he sido el que propuesto al Dr. Rafael Gustavo, Gustavo Rafael Díaz. Por lo tanto, mis colegas regidores fueron los que uno de ellos propuso al amigo de Alarcón, pero por no contar con los requisitos que es cinco años de experiencia y tener un título profesional no menor de los cinco años, se votó por la opción, por la propuesta que tuve a cargo. El alcalde Leonardino mencionó que Cuba Gustavo tendrá como meta fundamental pelear por la ejecución de diversos proyectos de saneamiento y mejorar el suministro de agua para beneficio de más de veinticinco pueblos jóvenes. ¿Por qué? Porque en el pasado solamente se ha trabajado para otras ciudades y menos para mi distrito. Acá en mi distrito bien lo dijo un regidor, el regidor Díaz Periche, uno recorre José Leonardo Ortiz y hay aniegos por todos lados, desabes colapsados. Serios problemas de suministro de agua en muchos sectores de la población, de la ciudad, y alrededor de veinticinco pueblos jóvenes que tú tienes agua y de sal, unos ocho o diez pueblos jóvenes que tienen piletas. Y yo creo que acá ya es tiempo de trabajar por mi distrito. Cieza Vázquez nombró algunas calles que considera declaradas en emergencia por lo deficiente de sus servicios básicos y exhortó al nuevo directorio a gestionar mayores recursos para su distrito. Y yo hago un pedido especial al nuevo directorio de Epsel para que en esta oportunidad tenga bien destinar siquiera el sesenta, setenta por ciento de las inversiones anuales de Epsel a José Leonardo Ortiz, donde tenemos la mayor necesidad de infraestructura básica. Tras la designación de Percy Quesquén como representante de Chiclayo ante Epsel, precisó desconocer la trayectoria del exjefe del SACH, a quien se le acusa de una serie de irregularidades cuando se encontró a cargo de la entidad tributaria. No me corresponde a mí hacer ningún tipo de... de vertir algún tipo de comentarios al respecto, porque no conozco. ¿Pero usted cree que será una buena gestión con todos los antecedentes del señor Quesquén? Yo no conozco de sus antecedentes y ya ha sido elegido por un consejo municipal de Chiclayo que merece todo nuestro respeto y hay que aprender a respetar un poco las entidades. Yo soy muy respetuoso de la función pública, de modo tal que si el señor ha sido elegido en Chiclayo, tiene nuestro respeto como alcalde del Distrito del Norte y obviamente ya conversaremos para tratar el tema del ministrito, en tanto eso tendrá también nuestro respaldo. Cabe mencionar que Rafael Cubas Gustavo, según consta en su hoja de presentación, fue jefe de abastecimiento en Lima, se desempeñó como juez del juzgado mixto en Chota y como juez provincial en Bagua.